¿Qué te echo tanto de menos? ¡Enver, uno, cariño, ¡no! Me echo tanto de menos Me entra el mono Y me sube la misma Soy una pincinilla Amo un poche a tu plato Pero dice la gente, ¿qué te echo? Te estás quedando Y tú eres tan mola Tú eres tan mola Yo no soy mujer No soy mujer Pero igual Tan ve lo dijo, ameno Yo soy miembro de me Pero aun se me vine Te sinonvie Y tú eres tan mola Pero igual Es que te echo tanto de menos Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!